Hoy es el primer día de instituto para esta clase de primero de la ESO. Toca inglés con Asun, veterana en el centro. Vas un poquito nerviosilla, pero bueno, el conocer el centro ya es un punto importante, ¿no? Y te da pues más tranquilidad, por supuesto. Lleva 13 años fija aquí, los mismos que Rocío como interina en distintas localidades. En el sur de Ávila, en Ladrada, en Ciudad Rodrigo, en Ailló, en Palencia, Torrecillas, no sé, es que ya no me acuerdo en todos los centros que he estado en Segovia. He dado mil vueltas. Acostumbrado a los kilómetros también está Alejandro. Seguiré intentándolo hasta que lo consiga, pero al principio es duro tener que viajar, ahora yo con familia pues más y por eso este año más contento porque me ha tocado Valladolid y no tengo que viajar. Inma recorrió la comunidad hasta que este año ha conseguido una plaza. He estado con medias jornadas completas, pero bueno, este año ya con plaza, ya sé que es completa y más relajada en ese sentido, así que es verdad. Eugenio sacó la mejor nota en la oposición para profesor de Biología. Hoy es su primer día con plaza. Muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio y al final hoy ha dado sus frutos, conseguí aprobar. Y así se prepara antes de comenzar su primera clase como profesor.